no lo perdiste este sensor es el de cigüeñano si es este el sensor del cigüeñano aquí estamos están armando la parte de abajo del el molo block del motor ya van a poner ya lavaron previamente hicimos un torque en el video anterior el chequeo del torque para ver como estaba todo está en condiciones y acá pues ya le pusieron la junta aquí se ve, ahí está la junta y están poniendo los tornillos para empezar con la a la otra parte aquí tenemos la cabeza del motor aquí están las válvulas bien aceptaditas tenía jugable presión este motor entonces también tenía dañado lo que es la parte del cigüeñano en el video anterior ahí lo mostramos que es este se corrigió pues ahorita avanzando seguimos avanzando que es el otro que no toda la parte la parte que nos vemos la parte del clima